Y hola, ¿qué tal? Soy Nancy, la fan número uno de Big Man. Quiero decirte, Big Man Paul Saloon, que hoy me la pasé de maravilla contigo en mi gran San Valentín y todo, y que pues como ves, aquí estás tú festejando según el San Valentín conmigo por hora 14 de febrero, que en el 2022 de hoy, lunes, 14 de febrero del 2022, estás festejando según el San Valentín conmigo y todo eso, y que pues quiero decirte, Big Man, que no sabes la maravilla que me la he pasado contigo, Big Man Paul Saloon, de que eres el mejor hombre, que eres el hombre más inteligente del mundo, y que pues quiero decirte que si no fuera por ti, yo no me sintiera tan feliz, ni tan contenta de festejar, ni San Valentín, ni nada de eso contigo, ni nada, ¿por qué? Porque tú eres como mi esposo novio, que he pasado bien así todo eso contigo, Big Man, y que quiero que sepas, Big Man, que si no fuera por ti, yo no hubiera sabido con quién más pasar mi gran San Valentín, ni mi gran día de cupido de hora, de flecharme contigo así en el corazón de los globos y todo, ¿sabes, Big Man? Y que pues quiero decirte que pues si no fuera por ti, yo no supiera con quién más pasar mi rato de cupido, de San Valentín y todo eso, hoy 14 de febrero, que es día de los enamorados, y que pues este, y día del amor y la amistad, y que pues es que tú eres el mejor hombre indicado para esto del día de los enamorados y todo, y que pues gracias a ti, Big Man, he estado siendo la niña más feliz del mundo y todo eso, y que pues así he estado pasándome la de maravilla, pasándome a celebrar mi día de San Valentín contigo y todo, Big Man, ¿sabes? Si no fuera por ti, Big Man, no sé qué haría, Big Man, ¿sabes? Y tú eres lo mejor que me ha pasado, Big Man, y que pues gracias a ti, Big Man, he estado pasándome el día de los enamorados contigo y el gran día de San Valentín contigo, Big Man, y que pues sepas, quiero que sepas, Big Man, que eres la mejor persona que he conocido en el mundo, en el mejor planeta, eres el mejor hombre más puro del mundo y el hombre más inteligente del mundo que he conocido en el planeta y todo, y que gracias a ti he podido ser la mejor niña más feliz del mundo y que pues si no fuera por ti, yo no supiera a qué científico creerle cómo se hizo la leche, que por qué la leche es blanca y que por qué el cielo es azul y que por qué fuera todo así, Big Man, ¿sabes? y que pues este, eres el mejor científico del mundo y que pues espero ya pronto tu llegada para este año 2022 aquí a Zacatenco o a La Mole, espero pronto tu llegada de ti, de Juan Carrelero y que pues espero pronto que los dos sigan firmando autógrafos y sigan tomando fotos para todos sus fans y que no hay mejor artista, mejor que no seas tú el Juan Carrelero y que pues feliz día de San Valentín para ti, Juan Carrelero y que pues feliz día de los enamorados, ¿sabes? y pues se despide con cariño de ti, Nancy, tu fan número uno, adiós, bye